¿Sabías que cuando comes piña, ella también te come a ti? Aunque esto suena bastante curioso, es muy real ya que después de comer algunos trozos de piña, experimentamos una extraña sensación de ardor o comezón en la lengua. ¿Pero por qué ocurre esto? Resulta que la piña contiene bromelina, una mezcla de enzimas que digieren las proteínas. Cuando la bromelina entra en contacto con la piel sensible dentro y alrededor de la boca de las personas, en realidad se dedica a descomponer proteínas, causando dolor y la inflamación del tejido. Así que, cuando comemos piña, las enzimas se comen la superficie de nuestra lengua, mejillas y los labios. La bromelina es tan potente que se utiliza en ablandadores de carne. Pero, las enzimas no son perjudiciales para los seres humanos. Además la lengua reconstruye aquellas proteínas y aminoácidos, por lo que no permanece entumida por mucho tiempo. Aunque la enzima está presente en todas las partes de la planta de la piña, se concentra principalmente en el tallo, debido a que es mucho más fibroso y duro. Por eso, cuando terminas de comer unas jugosas rebanadas de piña, ellas también se comen tu boca.